El número de recuperados en el mundo por COVID-19 ya suman 1.008.498 y España encabeza la lista, con 137.984 personas que se han restablecido de la enfermedad, seguido de Estados Unidos y Alemania. Los decesos por COVID-19 que se registraron esta tarde en 231.808, mientras que el número acumulado de casos alcanzó los 3.255.454 pacientes en todo el mundo, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos continúa la cabeza de los contagios. Por su parte, Angela Merkel, canciller alemana, anunció que el confinamiento podría terminar en su país el 10 de mayo, si se continúa observando buenos resultados en las pruebas. A pesar de que Europa parece superar el punto más alto de la enfermedad, como anunció el Reino Unido, y algunos países como Francia, España y República Checa preparan la salida escalonada del confinamiento, otras comienzan a enfrentarla. Yemen registró los primeros dos decesos por la enfermedad, lo que las Naciones Unidas ha reportado como preocupante, por la situación en la que se encuentra la nación. Rusia superó los 100.000 casos positivos de COVID-19, con 7.099 casos nuevos en todo el país, una cifra récord con respecto al crecimiento previo. Las consecuencias económicas de la enfermedad han provocado que al menos 100 millones de personas sean calificadas como nuevos pobres, de acuerdo a las declaraciones de Samek Wabah, director global del Banco Mundial. Por lo que es posible que los beneficios emitidos por los gobiernos no estén evitando la expansión de la crisis. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas lamentó la falta de liderazgo entre la comunidad internacional para enfrentar el virus, pues a pesar de que existen figuras que repuntan, no cuentan con poder para unir a los países y de esta manera ayudar a las naciones con menos recursos. Antonio Guterres afirmó que espera que este liderazgo se haga notar más tarde que temprano para poder combatir la enfermedad de las naciones a las que aún no ha llegado como pandemia.